Ayer por la noche les decíamos que comenzaron las actividades del Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro. Y entre las diversas propuestas que nos ofrece hay un trabajo de Alejandro Alegre que está bien interesante. Escuche usted el título, El Diablo me dijo qué hacer. Julián, ¿de dónde lo sacaste? El Diablo me dijo qué hacer del director Alejandro G. Alegre es una de las propuestas mexicanas que ofrece en línea el Festival Macabro en su décima novena edición. Este es un proyecto de cine independiente de bajo presupuesto que se presentó con éxito en el mercado del Festival de Cannes, en Mórbido Film Fest y en Blood Window. Está aquí a dos semáforos, puede dar el medicamento más barato, pero sería mejor que le compras un seguro. Se trata de un chico que no sabemos bien a bien si tiene como una enfermedad mental o qué es lo que le sucede. Y en las primeras escenas que vemos es que pues como que escapa de un lugar médico en el que está siendo atendido y pues poco a poco como oyendo algunas voces se va guiando a un lugar. Su objetivo es un doctor que se dedica a hacer fraudes médicos, lo secuestra y lo obliga a base de torturas a confesar sus crímenes. Y algo de lo que me gusta en esta película, en esta historia, es que como que no hay buenos ni malos definitivos, sino simplemente son como condiciones encontradas en las cuales uno busca como que la justicia, por así decirlo, divina y el otro pues no le interesa más que el bien material. El director evita la violencia gratuita, prefiere jugar con la mente del espectador utilizando recursos narrativos y de audio. El filme es obvio pero efectivo, la historia se cuenta sin contratiempos ni distracciones y resalta el trabajo de los actores. Precisamente la gente que metemos películas a los festivales lo que queremos es que se vea y en el caso de esta película a mí me interesa mucho que el trabajo de mis actores se vea porque hicieron un trabajo brutal los actores, la verdad es que estuvieron muy comprometidos y eso yo lamento mucho cuando no se llega a ver. El diablo me dijo que hacer estará disponible hasta el 30 de agosto a través de la plataforma de Filmin Latino. Bueno, y seguramente ya estando ahí en Filmin Latino les van a encantar la gran cantidad de películas que tiene una oferta muy, muy, muy amplia, no solamente cine mexicano, sino hispanoamericano, francés. Está muy bien esta plataforma, visítenla. Y vamos ahora a la sala de...